Patria o muerte, rezaba su refrán. Camina sigiloso por las selvas de la injusticia y la humillación, por insospechados parajes de oscuridad y marginación. Ernesto, el Che Guevara, con su peculiar boina, con un puro en la boca convencido de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. En alguna de sus cartas escribió, En una revolución, si es verdadera, se triunfa o se muere. Muchos compañeros han caído a lo largo del camino a la victoria. Ernesto Guevara de la Serna, político y guerrillero argentino, comandante de la Revolución Cubana, nacido en el seno de una familia de clase acomodada de la ciudad de Rosario. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, luego de un viaje en motocicleta que lo llevó a conocer diversos países de América Latina, tomó conciencia de la gran opresión que sufrían millones de seres humanos. Inició su andar por los caminos. Luchó en Cuba, en el Congo, en Bolivia, país sudamericano, en donde luego de ser delatado, fue aprendido y acribillado por orden del general René Barrientos, el 9 de octubre de 1967. Murió de bala poco antes de cumplir los 40 años. Exactamente a la misma edad a la que murieron también de bala, también a traición, Emiliano Zapata y Augusto César Sandino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!